El 15 de febrero fue publicada la resolución 0292 referida a los rangos de matrícula. Ande, desde que llegó a la misma, mostró enorme preocupación y redactó una carta enviada al señor ministro y algunos medios de comunicación, puesto que nos preocupa muchísimo la situación laboral de cientos de educadores y la calidad educativa que se puede brindar. La carta fue tomada con muy buenos ojos de parte del ministerio y hoy fuimos convocados a una reunión de junta paritaria donde ha sido analizado y discutido este asunto. Esperaríamos el día de mañana una respuesta que gracias a Ande ha sido acogida y esperamos, repito, en muy buenos términos poder tener buenas noticias para toda la filiación andina.